Hola a todos, soy Dani, estamos en Minecraft. Hola Edgar. Muy buenas. ¿Qué tal? Mira, aquí, haciendo de maquinista. Haciendo de maquinista volador, como siempre. Estamos en la tercera temporada, tercer vídeo del Megamundo, y vamos a enseñaros unos cuantos ejemplos más. Vamos a ir hacia Egipto, salimos del parque de atracciones, que es donde lo dejamos el otro día, y vamos hacia Egipto. Aprovechamos el viaje, que como es un poco largo, pues aprovechamos para recordar lo del tema del aeropuerto. Si queréis un aeropuerto internacional escala 1-1 como el de Barcelona, darle muchos likes a los vídeos, suscribíos al canal. O sea, escuchadlo bien. O sea, escala 1-1. Sí, sí. Vamos a hacer un aeropuerto de 3.000 cubos. Sí, hemos hecho cálculos. Es una locura eso. Sí, sí, hemos hecho cálculos y 3.000 por cuánto, por 3.000, ¿no? Por 4.000 o... Por 1.000. No sé, una locura de bloque. Tengo por ahí los cálculos. Es una locura. Así que, bueno, estamos acercando ya a Egipto. Vamos a parar aquí. Esta es una estación bastante minimalista, pero bueno, lo que os quiero enseñar no es tanto la estación, sino una de las cosas que hemos hecho en las pirámides. Bueno, las pirámides y en la finja. Bueno, yo me he suicidado. Me he salido por la parte del tren, o sea, de la vía. Vamos a bajar. Bueno, esta es la nueva estación. ¿Qué? Mira el vagón trasero. Ya, sí, es que aparcas de pena, tío. Como cuando seas conductor del AVE, como aparques así, tío, la gente se va a enfadar contigo. Te van a despedir el primer día donde estás. Pues nada, esta estación seguramente ya la habéis visto los que hayáis visto el vídeo del mensaje navideño que os dejé, el de Feliz Navidad. Pues ya habréis visto esta estación, los que no, pues ahora la estáis viendo. Se supone que se entra por aquí, al pueblo. Se supone que se entra por aquí. ¿Vale? Entonces, desde aquí vamos hacia las vías. Podemos elegir el metro que es a la izquierda o el tren a la derecha. Ya veremos lo del metro. Bueno, vamos a enseñar esta ya que está aquí. No las tenemos todas terminadas, pero bueno, más o menos la estética es mosaico en una pared. Que puede ser esta de atrás o la de adelante. Y va pasando por todas las pirámides y todo eso. Y también por la Egipto, por la Egipto, no. Por la Esfinge. Vale, he salido por la que no es. A ver. Pues como veis, combinando bloques amarillos, pues podéis hacer esto. Bueno, realmente estos bloques son los de siempre de Minecraft. O sea, aquí lo único que he utilizado así son las estructuras estas metálicas del tren. Las catenarias y los semáforos. Pues en principio creo que aquí no hay nada nuevo. No he puesto carteles, que también se pueden poner carteles, porque los quería personalizar. Entonces, hasta que no los personalice, si es que lo hago, no los voy a poner. Vamos para la Esfinge. Aún faltan dos de las pirámides que están vacías, no sé qué poner dentro. Laberintos y eso es que me da mucho palo, no me gustan los laberintos, no sé otra cosa. Si se os ocurre algo. Alguien me dijo de hacer un centro comercial, me encantaría hacerlo, o sea, eso está súper guay. Pero, claro, el problema es que pongo estanterías. Es que un centro comercial no sé cómo hacerlo. Estaría guapo, la verdad, si hubiera un mod de cosas, ¿verdad? Sí, pero es que con cubo no se puede hacer las cosas. Es complicado, pero molaría mucho. Pues nada, esto es la nueva Esfinge. Bueno, la Esfinge es la de siempre, pero que lo hemos cambiado todo por dentro, lo hemos reestructurado. Ahora hay mucho más libros, se supone que es una especie de librería, de biblioteca. Se puede ir por atrás. He hecho una bóveda aquí central. La típica escalerilla esa, se supone que tiene ruedas que se pueden mover. Un mirador. Vamos a la parte de arriba. Bueno, y todo, hay que decir que todo está comunicado por el metro. Todo está comunicado, por ejemplo, por aquí abajo. Este no sé si está hecho, no me acuerdo si dice la estación esta, pero... Sí, sí que le decimos. ¿Esta sí? Pues, bueno, después de mucho bajar... Yo creo que tardas más rato en bajar que en ir andando a la siguiente estación, ¿sabes? Exacto. Haces más metros. Hostia, pero ¿cuántas vueltas hay aquí? Como muchos metros reales, ¿eh? Que te tiras ahí la vida caminando entre estación y estación. Ah, sí, está molado bastante. Mira, ¿veis? Aquí hay otra cosa nueva. Los fluorescentes, pues... ¿Veis? Otra idea nueva que se puede hacer. ¿Qué es eso? Ah, un semáforo, vale. Sí, claro. Pues nada, vamos para arriba otra vez. Acabamos de enseñar la esfinge y daremos por finalizado el vídeo. Ya os repito, o sea, van a ser vídeos súper cortos. Simplemente para que tengáis ideas nuevas. Sobre todo, decirme ideas para el megamundo. O si queréis que grabe otra cosa, me lo decís. Porque cuando tenga un hueco lo hago. Vamos a ir por aquí. Este nuevo nivel no estaba antes. Aquí el mirador que os hablaba antes. Y bueno, la parte de arriba me parece que es igual, que no hice nada nuevo. Así que... Pues nada, el siguiente vídeo vamos a... Vamos a dar finalizado este. El siguiente será en Egipto. Ay, en Egipto. En Parque Natural. ¿Vale? Ya veréis que ahí hemos hecho una... ¿Verdad, Edgar? ¿Te has currado algo bastante guay? Sí, a la gente le va a gustar mucho. A la gente le va a gustar. A ver, esto lo vimos. Sí. Pues nada. Bueno, como estamos aquí encerrados no vamos a bajar. Coger el tren como hemos hecho en todos los vídeos anteriores. Porque si no nos tirábamos medio año. Lo vamos a dejar aquí. Y nada, el siguiente vídeo será en el Parque Natural. Y ya sabéis, si os gustan los vídeos darle like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós.